Bueno, y de lo que se habla es de los Raiders de Las Vegas, uno de los equipos más populares de la NFL que anoche despidió a su entrenador en jefe, George McDaniels, y al gerente general, David Ziegler. La gente se pregunta cuál es el motivo. Le cuento, pues es el decepcionante comienzo de temporada con el equipo ubicado en un récord de 3-5, tres victorias y cinco derrotas. Los despidos vinieron después de que los Raiders perdieran ante los Leones de Detroit con un marcador de 26 a 14. Pero quien sí está bastante contento es Leo Messi con su octavo balón de oro. ¿Dónde los pondrá? Imagínese usted aprovechando que se lo dieron y que lo acompañó su familia a recogerlo. Ha publicado estas bellas fotografías con su esposa Antonella Rocuso y sus tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro. Qué elegantes y qué guapos todos. Estas fotos fueron tomadas en París, la ciudad donde se entrega este importante reconocimiento, que por cierto es el más grande, el más alto al que puede aspirar a un fútbol y el balón de oro. Ocho, imagínate, los que le faltan a lo mejor. Los merece, los merece.